Si hablásemos de los niños más poderosos de la actualidad, esta lista estaría llena de pequeños actores, actrices, de hijos de famosos y genios menores de edad que han inventado alguna app sin la que el mundo ya no puede vivir. Pero mucho antes de los niños de Modern Family, Suri Cruise o North West Kardashian, hubo muchos menores de edad que no llenaban revistas, pero sí gobernaban países enteros. En Nace la Lista te traemos los 9 niños más poderosos de la historia. Empezamos con uno de los miembros más jóvenes de una de las familias más poderosas de la realeza mundial. Con solo 4 años ya debe ser tratado como su Alteza Real, el Príncipe Jorge de Cambridge. Y desde el momento en el que nació ya era el tercer heredero al trono de Gran Bretaña en la línea de sucesión, por detrás de su abuelo Carlos y su padre Guillermo. A no ser que, como ya sospecha todo el mundo, su bisabuela, la reina Isabel, sea inmortal y todos sus descendientes no lleguen a reinar nunca jamás. Vale, es verdad. Ahora mismo la pequeña Max no tiene ningún poder propio. A sus 2 años de edad no será consciente de quién es su padre, de lo que creó y de la fortuna que heredará. Pero cuando crezca entenderá que es la hija de la persona que cambió la manera de comunicarse en el siglo XXI y que ella come gracias a que tú puedas encontrar a esa persona que te gustaba en el colegio o, en el peor de los casos, que esa persona a la que tú le gustabas te pueda encontrar a ti. Mark Zuckerberg tiene una fortuna que ronda los 47.000 millones de dólares y aunque el día que nació su hija anunció que iba a donar el 99% de sus acciones, estamos seguros que a Max le va a quedar una herencia suficiente como para poder comprar el mundo entero, si quisiera. Gobernó en Egipto entre los años 51 y 47 a.C., o lo que es lo mismo, desde los 12 a los 16. En esos 4 años a Ptolomeo le dio tiempo primero a reinar conjuntamente con su hermana mayor, la mítica Cleopatra, después a casarse con ella porque parece ser que en la dinastía tolemaica todo queda en casa y finalmente a entrar en guerra por culpa de Potino, su tutor. Potino, junto con otros consejeros, convencieron al joven y manejable Ptolomeo para que destituyese a Cleopatra, que era mucho más inteligente que su hermano y por eso no la querían al mando. Tras perder la guerra contra su hermana y Julio César, huyó a través del río Nilo y murió ahogado. La larga tradición china prohíbe llamar por su nombre al emperador, ya que lo consideran una falta de respeto tremenda y por eso el pequeño Fulín pasó a ser Shunzi, que realmente era el nombre de su reinado. Llegó al trono con tan solo 6 añitos y aunque durante su minoría de edad el poder lo regentó su tío Dorgon, Shunzi será recordado por ser el primer emperador que reinó en toda China en 1644 y que trasladó la capital del país de Mukden a Pekín. ¿Ah? ¿Cuántos restaurantes chinos se llamarían ahora de manera distinta si Shunzi no hubiese tomado esta decisión? Mientras tú con 10 años el mayor poder que tienes es gobernar el barco pirata que has montado con los clics, Eduardo VI fue coronado como rey de Inglaterra e Irlanda, pero no duró mucho, ya que en 1553, con solo 15 años, ya estaba muriéndose a causa de un fuerte resfriado. Pero le dio tiempo a fijar a su sucesora, Juana Grey, hija de una prima suya, algo que no hizo gracia a sus hermanas. Isabel y María eran hijas ilegítimas del anterior rey, pero no por ello dejaban de ser sus hijas. Así que cuando Eduardo murió, María, que era la mayor, le dijo a Juana un, claro que sí guapi, y le quitó la corona. Este es un ejemplo de niño poderoso que se convirtió en un adulto nada poderoso. Si antes hablábamos de que Shunzi fue el primer emperador de China, Puji fue el último antes de la abolición del gobierno imperial, y al igual que su antecesor, fue nombrado cuando aún era muy pequeño, concretamente antes de cumplir tres años. Porque los chinos te hacen un arroz tres delicias muy rico, pero lo de los derechos de los niños lo llevan regular. El cargo le duró hasta los seis, cuando se estableció la república en 1912, y aún así, Puji siguió manteniendo su título y viviendo como un emperador con todos sus lujos y beneficios. Pero no debió hacer mucha gracia en China, y poco a poco se lo fueron quitando, tras tener que mudarse a varias ciudades y haber estado en prisión durante diez años, el antiguo emperador empezó de cero, trabajando primero como jardinero y después como archivero de la biblioteca en la ciudad de Pekín. No hay que confundirla con Isabel II de Inglaterra, la abuela del príncipe Jorge, que aunque lleve 200 años siendo reina, ninguno de ellos fue cuando era niña. Hablamos de Isabel II de España, que ascendió al trono en 1833, antes de cumplir los tres años, y que aguantó 35 más, a pesar de lo difícil que se lo puso su tío, Carlos María Isidro, un señor que se enfadó mucho por no ser rey. Apretó sus puñitos y decidió empezar la que fue la primera guerra carlista, que acabó sin éxito. Como aún era una niña, este enfrentamiento lo tuvo que batallar su madre, la reina regente María Cristina de Borbón. Y aunque la idea de que una niña encabezase una guerra no era precisamente la más sensata, hubiese sido muy gracioso que Carlos María fuese derrotado por ella. ¿A que sí? El pequeño Luis XIV fue proclamado rey en 1654, a la edad de 5 años, y le debió gustar tanto que ya no se deshizo de la corona durante toda su vida, que duró nada más y nada menos que hasta los 77 años. Fue rey de Francina Barra y copríncipe de Andorra. Suponemos que para que le saliese más barato el tabaco, y fue conocido durante su reinado como el rey sol, porque para el pueblo era tan importante que lo equiparaban al sol, y sus cortesanos asistían a sus actos cotidianos durante todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer. Un tipo muy sencillito y humilde este Luis, como veis. No podíamos terminar sin hablar de uno de los niños poderosos más famosos de la historia, conocido como el faraón niño, en vez de irse a unos recreativos o a sentarse en los bancos de un parque, lo que hizo Tutankamón entre el año 1336 y el 1327 a.C., o lo que es lo mismo, entre los 10 y los 19 años, fue reinar en Egipto, hasta que murió de Jaño una gran inestabilidad en el país, ya que era el último varón de su dinastía. Es considerado uno de los faraones más importantes por haber sido enterrado con muchos de los objetos y tesoros más valiosos de la historia de Egipto, que fueron descubiertos cuando se encontró su tumba en 1922, que era como una maleta de Ryanair con todas las cosas metidas ahí a presión, y que sirvieron para conocer muchos aspectos de la vida de los antiguos egipcios. ¿Cómo te has quedado? ¿Conocías a todos estos niños con tanto poder? ¡Gracias!